En Malambo Atlántico fue capturado un joven de 25 años por al parecer asesinar a su propia pareja, una menor de 15 años. Los hechos sucedieron el pasado 9 de enero, donde el hombre habría disparado en el rostro de la joven, causándole la muerte por la gravedad del impacto. Las labores investigativas indicarían que durante los siete meses de relación que sostuvieron la víctima y el supuesto victimario, este al parecer la sometió a violencia verbal, física y psicológica. Además, según los testigos, la amenazaba constantemente. La Fiscalía General de la Nación lo acusó por los delitos de feminicidio agravado, porte y tráfico de armas. Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación materializaron la captura el pasado 22 de enero. Gracias al material probatorio, un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento carcelario y fue enviado a prisión.